Bueno, vamos a pasar a otros temas. La primera dama puertorriqueña confunde a Gabriel García Márquez con Paolo Coelho. Beatriz Roselo aseguró que Coelho escribió 100 años de soledad durante una entrevista de radio local en la que hablaba de sus planes de traducir el himno de su campaña al inglés. ¿Qué tal? Hay planes de hacer la versión en inglés. Igual que Paolo Coelho hace su libro de 100 años de soledad en inglés y llega más personal que entendemos que sí, que la vamos a estar haciendo en inglés. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.